Voy a saltar al vacío del amor Y aunque no sepa qué me espera ahí Sé que estoy segura si eres con vos Siento volar primavera dentro mío Y aunque no me he sentido antes así Sé muy bien cómo congela el frío Y es que estoy demasiado acostumbrada A seguir a gente que no siente nada Pero vos marcas la diferencia a mi urgencia Arriesguemos todo lo que más queremos Apostemos hasta lo que no tenemos Yo sé muy bien que en vos hay algo hermoso Sois mi tesoro más valioso Quiero vivir lo que tenga que vivir Escribir las líneas de esta historia Que grabemos todo en la memoria Amanecer como cielo de ultramar No habrá lugar en donde ya no estés No nos perderemos nunca más Es que estoy demasiado ilusionada De crecer y encontrarme en tu mirada Porque vos marcas la diferencia a mi urgencia Arriesguemos todo lo que más queremos Apostemos hasta lo que no tenemos Yo sé muy bien que en vos hay algo hermoso Sois mi tesoro más valioso Sois mi tesoro más valioso Sois mi tesoro más valioso Oh, oh, oh